Bueno, volvemos a la segunda parte del programa, después de haber escuchado a Manu Chao, que disfrute siempre escucharlo, pero nos volvemos a presentar, así que vamos a... Estamos entusiasmadas por eso, nos gusta la radio. Realmente es un espacio que lo disfrutamos un montón. ¿Nos gusta el arte? Me gusta el arte. Arte, 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 decía Marta Minujín. Así que, ¿quién les habla? Constanza. Acá Marilén. Y vamos a arrancar ahora con un tema que atañe bastante a todo lo que es el desarrollo local. Y también a la universidad, que está bastante sumergida en este tema. Y para eso tenemos a una invitada al piso, una docente de la casa, licenciada en publicidad y profe de marketing y los talleres de gestión emprendedora. Y también está trabajando con el proyecto de la incubadora, que lleva adelante el IDEI dentro de la UNTDF. Aquí tenemos a Natalia Graciano con nosotros. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, un gusto de estar acá, de que me hayan invitado. Así que, bueno, acá estamos. Las escucho y nos escuchamos. Bueno, Nati, nosotros primero que nada queríamos preguntarte específicamente sobre estos talleres que se están por empezar a dictar ahora, el día de mañana y pasado mañana, dentro de la universidad. ¿Querés contarnos un poquito? Dale. Bueno, el taller que se va a dictar en el día de mañana y el día jueves, es un taller que lo va a dictar personas que vienen por el Ministerio de Nación, la Universidad de Tierra del Fuego, junto con la incubadora de la universidad, que es Incubar un TDF, van a realizar estos talleres. Y el taller se llama Academia Argentina Emprende, formador de formadores. Está dirigido a aquellas personas profesionales y técnicos que estén trabajando con emprendedores, que estén formando emprendedores, que estén desarrollando alguna tarea relacionada al emprendedorismo. Y, bueno, este taller se hizo en Ushuaia, en la ciudad de Ushuaia, en noviembre del año pasado. Nosotros lo estábamos esperando. Y, bueno, la semana pasada nos dieron la grata noticia de que venían. Así que, bueno, estamos dando difusión del taller y, bueno, la persona que lo lleva adelante es Néstor Braidot. Yo participé con él en un taller similar en Buenos Aires en mayo de este año, junto con un docente de Ushuaia. Y, bueno, lo llevamos adelante en la organización. Y, bueno, lo vamos a sacar el día de mañana, por la tarde, de 13 a 17 horas. Ahora después contamos cómo se pueden inscribir. Y si no se pueden inscribir, pueden acercarse igual, porque los podemos inscribir en el momento. Y el día jueves por la mañana, de 9 a 1. Genial, buenísimo. Y trayendo un poco a colación todo lo que nos venís contando, ¿querés contarnos un poquito más sobre el proyecto de incubadora que tiene la universidad? Dale. Bueno, el proyecto de incubadora empezó el año pasado. Bueno, en primera instancia en la ciudad de Ushuaia. Y, bueno, en la ciudad de Río Grande ya estamos trabajando en nuestra sede con un proyecto que es Emprender Turismo, Tierra del Fuego, donde ya hicimos dos etapas del programa. Yo estoy como coordinadora de ese proyecto. Y ahora estamos con el formador de formadores, que, como les conté, ya se realiza en Ushuaia. Y acá se va a realizar en dos etapas. La incubadora básicamente es un grupo de personas que trabajan en la universidad para apoyar toda esta movida emprendedora y apoyar al emprendedor a generar sus ideas y a llevarlas adelante a través de asesoramiento técnico por profesionales de la universidad y profesionales que trabajan en el área ya productiva, digamos, de la ciudad. Pero, bueno, es un proyecto que está iniciando y que está creciendo muy rápido. Sí, yo creo que son espacios que hasta hoy estaban un poco vacantes porque, por lo general, se suele trabajar, o en los organismos públicos, por lo general, los programas, por ejemplo, de financiamiento, suelen pedirles a las empresas que tengan, por lo menos, una antigüedad de uno o dos años de facturación. Entonces, creo que estos espacios para generar y desarrollar una idea son fantásticos para el desarrollo. Así que, felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, y tiene que ver con capacitaciones, tiene que ver con talleres, con acercar el emprendedor a la noción de empresa, de negocio, porque muchas veces una persona que emprende, emprende por hobby o emprende teniendo una idea fuerte de algo que sabe hacer y que está fascinado con lo que hace, pero... Le falta la pata técnica. Exacto, y esto de pensar que el emprendedurismo y el emprender un proyecto puede ser escalable, puede generar trabajo a otras personas. Entonces, digamos, es una pata muy rica en la economía y sobre todo en la economía local, que acá hay mucha gente talentosa, muchísimos emprendedores, inclusive el año pasado yo estuve dando capacitaciones para emprendedores de Río Grande, se hacen ferias importantes en la ciudad. Hay bastante motivación por parte de los organismos, frente a los emprendedores. Hay bastante motivación, hay muchos emprendedores talentosos y que desean recibir capacitación y apoyo de personas como nosotros que podemos ser facilitadores en su aprendizaje, ¿no? Nosotros somos facilitadores en el trabajo que ellos realizan, que lo hacen ellos, nosotros no lo hacemos. Genial. ¿Y qué opinás, digo, de la fuerza o de la importancia que tiene un espacio, digamos, que contenga a los emprendedores en un contexto de crisis como el que estamos atravesando hoy? Me parece muy valioso, sobre todo, que haya vínculo entre las instituciones. Me parece muy valioso ni qué hablar desde la universidad. Exacto. Y, digamos, que se vaya generando ese vínculo entre empresas e instituciones para hacer este proyecto, digamos, un proyecto sólido y que pueda servir de apoyo y aporte a las otras entidades, ¿no? ¿Están trabajando con instituciones como, por ejemplo, el gobierno provincial, organismos, digamos, provinciales, municipales, o todavía no están articulando? El proyecto que estamos realizando, Emprender Turismo, está llevándose a cabo con el Infoetour. Nación Infoetour, incubadora UNTDF. Están trabajando ahora la parte, digamos, o lo que atañe al turismo, ¿sí? Pero, ¿tienen pensado, digamos, proyectar, digamos, esta dinámica de trabajo a otros sectores, digamos, que no sean solo el turismo? Sí, por supuesto. Y, de hecho, cualquier persona que esté emprendiendo o que quiera emprender un proyecto fuera del turismo, yo comentaba el turismo porque es lo que estamos iniciando acá en Río Grande, puede inscribirse en el Facebook de la incubadora. Ya hay una base de datos donde se están comenzando a inscribir, sea el rubro que sea del emprendimiento, puede inscribirse, en principio estamos generando esa base de datos, pero va a estar abierto a toda la comunidad. Perfecto. Bien, buenísimo. Sí, a mí me gustaría recalcar algo que también venimos hablando en otros programas, lo importante que es el emprendedurismo para el desarrollo regional también y para la economía social. Y acá metiendo también un poco el debate de las cooperativas y todo lo que viene a ser esta rama de la economía. Yo lo que te quería preguntar es sobre, dirigido para los emprendedores, si se pueden comunicar en algún dato de comunicación con la incubadora de la universidad, justamente eso, que puedan sacarse todas sus dudas, saber cómo se pueden inscribir a estos talleres que se van a estar dando el 9, 10 y 11 de agosto. Y bueno, eso. Sí, los talleres que se dan el 9 y 10 de agosto, que esta es la primera etapa de formador de formadores, está dirigido a profesionales y técnicos, que son los que trabajan con emprendedores, ¿sí? Pero ellos se pueden inscribir y pueden evacuar todas sus dudas respecto a los trabajos que se están realizando en la incubadora, tanto en el Grande como en Ushuaia. A infoincubar, arroba untdf.edu.ar. Y también... Y si no, acá in situ, en el momento, si no, venir en el momento del taller y se los inscribe en ese momento. Sí, pero ese es para las personas específicas que están destinadas para ese taller, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los esperamos. Y ahora, saliendo un poquito de lo del evento, si puede ser, además de la difusión que estamos haciendo, me interesaría saber cómo están trabajando toda la cuestión del emprendimiento o de este espíritu emprendedor con los alumnos de la carrera dentro de la universidad. Bueno, con los alumnos de la carrera, básicamente, bueno, soy docente de la licenciatura en gestión empresarial y los chicos tienen, como materias obligatorias, cuatro talleres de gestión emprendedora. ¿Sí? Que es a través de esos cuatro talleres, esos realizan como todo el camino emprendedor. ¿Son talleres anuales, cuatrimestrales? Son talleres cuatrimestrales, los empiezan a cursar a partir del segundo año de la carrera. Y ya el año pasado se dio el primer taller, el cuarto, el último, digamos, donde los chicos ya tienen que generar su propio emprendimiento. Yo particularmente trabajo para el taller de gestión emprendedora 2, que tiene como un fin social. Generalmente hacemos proyectos que están destinados a la sociedad. El año pasado trabajamos en Tolwin y los chicos hicieron proyectos de negocios relacionados a esa localidad. ¿Querés contarnos algún ejemplo o alguna experiencia que a vos te parezca como sumamente representativa? Y la verdad que hicieron buenos proyectos. El primer taller que tuvimos, que fue acá en Río Grande, y que lo habían hecho relacionado a esta localidad, y chicos a la localidad de Ushuaia. Generalmente los chicos tienden a trabajar temáticas como el cambio climático, el reciclaje. Nosotros tratamos también de sacarlos un poco y de que vayamos renovando y haciendo temáticas distintas. Bueno, el primer año hicieron un graffiti en la ciudad de Ushuaia, que todos lo pueden ver, donde está la calecita, en la calle Maipú. Atrás hay una pared de la Cruz Roja y un grupo de estudiantes de la Universidad de Ushuaia hicieron No me lastimes, no me contamines, que fue el proyecto que hicieron de contaminación ambiental por la ciudad. Y bueno, hay un taller pintado que cualquier persona que pase por ahí, un taller, un graffiti pintado, que cualquier persona que pase por ahí lo puede ver. Los chicos de acá, de Río Grande, hicieron un proyecto que se llamaba 60 Minutos al Aire Libre, que salieron todos a hacer una jornada de recreación a la plaza central de acá de la ciudad. Bueno, con apoyo de varias entidades que los vincularon con sonido, etcétera. Profes que vinieron a hacer actividades artísticas y llovía. Y bueno, la idea era dejar lo que estás haciendo en tu casa y a pesar del clima, venía a disfrutar el afuera de nuestra ciudad. Y el año pasado en Toluín, me estoy acordando así en voz alta de algunos proyectos, y el año pasado en Toluín, un grupo hizo una marca relacionada con objetos realizados en lenga, porque lo que se había detectado era que querían encontrar como una marca que dé identidad a la localidad. Entonces, generan un concepto de identidad a través de sus productos, de personas que trabajan con la madera. Bueno, unos hicieron una marca relacionada, habían hecho objetos en madera y habían hecho una marca relacionada a la localidad y al emprendimiento con la madera de lenga. Y otros habían hecho una escuelita de pesca deportiva destinada a los niños, también de la localidad. Y bueno, ellos con la madera iban a hacer las cañas, etcétera. Igual el taller, esa es como la parte final del taller, donde ellos generan un emprendimiento relacionado, pero aplican todas unas temáticas de creatividad e innovación, sobre todo en el taller 2. Genial, buenísimo, buenísima la información. Te iba a hacer otra pregunta, soy bastante como preguntona, perdón. Pero, viste que siempre se alude a eso de si emprendedor se nace o se hace. ¿Vos qué creés, o qué importancia considerás que tiene, por ejemplo, la formación o meter esa semillita del emprendedurismo en etapas tempranas de los chicos, digamos? Cuando están en el secundario, por ejemplo. Digo, pensándolo en otras cuestiones que uno trata también de que se incorporen a lo largo de la vida de las personas y no como una cuestión muy puntual, como es el tema de la cuestión del ambiente, por ejemplo, incorporar, digamos, el cuidado del ambiente y demás a lo largo, digamos, de las distintas etapas de una persona y no de repente, como que hoy, esto puntual, sino que una cuestión más. Digo, llevado o extrapolado a otra cuestión, ¿qué considerás vos de esa formación temprana en emprendedurismo? Bueno, primero te digo, Connie, que si alguien te escucha que se dice emprendedor, se nace o se hace, te mata. Ah, pero viste que es la típica pregunta. No, no, es verdad, pero bueno, este, bueno, se hace. La pregunto porque digo... Se hace. Emprendedor se hace. Cualquier persona puede emprender. O sea, se hace. Este, cuando hablamos de emprendedurismo, hablamos de creatividad, de innovación, de asumir riesgos. Este, pero no quiere decir que un emprendimiento que no sea innovador no sea un emprendimiento. O sea, vos podés encontrar un negocio que se aplica en otro lugar y vos ves que lo podés aplicar acá y vale, es válido. Estás emprendiendo. Y, por otro lado, este, por las personas que hablan de emprendedurismo, etcétera, este, cuando dice se nace o se hace, se nace es como decir la palabra maldita. Este, se hace, se construye, se hace, se construye. Cualquier persona puede emprender un proyecto, solo tiene que tener iniciativa, este, la capacidad de asumir riesgos, este... Y también, digo, encontrar las condiciones para desarrollar eso. Encontrar las condiciones, un equipo de trabajo. A eso voy, digo, las condiciones externas. Exacto. Un equipo de trabajo es elemental. Un equipo de trabajo es elemental para emprender cualquier proyecto. Este, porque sin equipo de trabajo solo no llegás a combinar uno solo, no podés saber todo, ni podés tener manejo de todas las áreas que se necesitan, ¿no es cierto? Sí, sobre todo los emprendedores que básicamente a lo que se dedican es hacer aquello que saben hacer o en lo que han encontrado alguna vuelta. Pero no todos tienen como la capacidad de estar en todos lados. Digo, los pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos que han comenzado como pequeños, digo, quien hacía, no sé, un cinguero que se dedicaba a hacer determinadas cuestiones, hacía agua, por ejemplo, en todo lo que es la estructura de costos, o pensar en un plan de marketing. Digo, esas cuestiones que quizás no encontraban los espacios o no tienen la capacidad técnica para llevar adelante otras cuestiones que sí hacen a un emprendimiento convertirlo en un negocio, ¿no? Exacto. Y, o por otro lado, entender que tu tiempo vale, que es válido, porque vos te encontrás con muchos emprendedores y te dicen, no, pero eso lo hago yo, no, pero yo voy con mi auto, no, pero yo uso la luz de mi casa, no, pero yo uso mi fotocopiadora. Este es lo que hacemos todos cuando iniciamos algo, ¿no? Pero después, en el camino, sabemos que, en el camino sabemos que, que, bueno, que eso, digamos, no podemos sostenerlo. Así que, bueno, pero, este... Respondiste mi pregunta. Bueno, gracias. De una manera algo violenta. Para nada, para nada. Pero es como una pregunta, nada, bastante común, un lugar bastante común de preguntar esto y de ver, digamos, la influencia que tiene en la educación formal de los chicos. Claro. Generar esta iniciativa, digo, de generar lo propio y que creo que también está muy vinculado a los perfiles productivos de los lugares. Por eso es tan interesante pensarlo en términos locales, ¿sí? Hay, pienso, ¿sí? Que hay lugares que, por su perfil productivo, no se presta demasiado a que exista ese incentivo a generar los propios emprendimientos. Brindarles el propio espacio. Exactamente, ¿sí? Digo, incluso por eso en muchos lugares los contextos de crisis generan o son el semillero de muchos emprendedores justamente porque generan el espacio o la necesidad, ¿sí? de que surjan nuevos emprendimientos. Además, como comentabas hoy, Connie, esto de que la universidad esté brindando el espacio y tome el rol de recuperar esta parte del tejido productivo de un territorio que quizás por distintos contextos o por distintas situaciones socioeconómicas, políticas, está teniendo ciertas, ¿cómo decirlo sutilmente, no? Ciertas problemáticas, ¿no? Y esto que decías, Connie, de necesidad, está muy agarrado al concepto de cómo comienzan, ¿no? Tal cual, sí. Porque, bueno, obviamente por necesidad, supongamos una persona que se desvinculó de su trabajo, recibió... Un trabajo formal en relación de dependencia. Exacto, exacto. Recibió un dinero, entonces dice, bueno, tengo que hacer qué hago con este dinero, tengo que buscar una forma de vida o hay un montón de mitos igual respecto a eso, pero bueno, mucha gente... Y es algo muy común acá en Río Grande. Por eso hablaba de los perfiles productivos muy particulares y el nuestro no escapa a eso. No, no, no. Después también tenemos la combinación de aquel que tiene necesidad de hacerlo por esta cuestión que estábamos hablando y otro que tiene la idea y el otro tiene el dinero. Entonces nos juntamos y armamos un proyecto. Eso también porque muchas veces no son personas solas, ¿no? Las que comienzan a hacer algo. Se vinculan distintos tipos de necesidades, ¿no? Hay alguien que tiene la idea, que tiene la idea de negocio y el otro tiene el dinero. Entonces se produce esa vinculación para generar el emprendimiento. Y ahí el rol del facilitador, de encontrar estas dos partes que quizás por sí solos no serían capaces. ¿Qué opinás del mapa de actores emprendedores que hay hoy en Río Grande? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que se amplió con esta cuestión del contexto de crisis? Sí, o sea, veo que se amplió. ¿Te falta un camino para recorrer? A mí particularmente, o sea, cuando yo llegué a vivir a Río Grande, a mí me encantó descubrir todo el sector emprendedor porque, bueno, primero era algo que a mí me interesaba y segundo porque me llamó mucho la atención el empuje y el hincapié que tenían y la fuerza que tenían en la ciudad y conocí mucha gente talentosa con mucha perspectiva de crecimiento y desarrollo y gente apasionada por lo que hace. Así que, sinceramente, me parece que es una ciudad que tiene muchísimo potencial. En todos los sentidos. En todos los sentidos, ¿no? Porque ahora también hay como un auge de los emprendimientos tecnológicos y demás y de hecho, bueno, en Ushuaia hay un par de emprendimientos de aplicaciones y bueno, pero la verdad es que me parece que hay gente muy talentosa de hecho con personas que estamos trabajando que son muy abiertas a escuchar y a querer aprender y nosotros aprendemos con ellos, ¿no? Bueno, te felicito nuevamente por este proyecto que están emprendiendo y que me parece sumamente importante para aportar al desarrollo local que es el tema que nosotros abordamos en cada programa. te agradecemos un montón Nati que te hayas tomado un tiempo para venir a charlar con nosotras no sé Marilén si querés hacer alguna otra pregunta no, no, está bien así podríamos recordar los datos de la incubadora para aquel que se quiera comunicar ¿te parece? dale, dale, bueno, cualquier persona que se quiera inscribirte en la incubadora se puede inscribir a infoincubar arroba untdf punto edu punto ar y al facebook de la incubadora también el face incubar untdf claro y ahí puede acceder a toda la información de estos cursos y de lo que se está haciendo desde que inició la incubadora y bueno y el que se quiera inscribir al curso de mañana se puede inscribir a través del facebook buenísimo bueno, muchísimas gracias Nati y muchos éxitos tanto en la incubadora como para las jornadas de mañana y pasado mañana en Río Grande de las que pienso participar así que muchísimas gracias nos vamos a una tanda FM 106.9 ser sustentable es mi compromiso